Hola, soy Viviana Martínez Bianchi y súper feliz de estar celebrando el 12 de diciembre el Día del Cuidado Universal de Salud. Y qué mejor que celebrarlo con la medicina familiar y comunitaria. La idea de tener este trabajo tan lindo que hacemos como doctores de familia, ayudando a la comunidad y a las personas desde el momento que nacen hasta el momento que fallecen. La hermosura de ese trabajo complejo, de ese trabajo que le llega a la persona que es holístico y humanitario. Qué mejor que celebrar el Día del Cuidado Universal de Salud junto con la medicina de familia. Desde el 12 de diciembre, festejemos. Gracias.